¡Buenas! Otra excursión de Precursos. Vamos al chorro de Navafría. Hoy vamos a andar la increíble distancia de un kilómetro por los menús. De momento nos han cobrado 4 euros por dejar el coche en el aparcamiento. ¡No hay derecho! Reclamaremos al ayuntamiento. Ya hemos llegado a la cascada, a 800 metros. Pero ahora subimos por ahí. Ahora vamos a subir aquí, a esta otra cascada. Esto en invierno baja todo llenito de agua. El agua laota. Prohibido bañarse en el río. Además de cobrarnos los 4 euros, no te puedo bañar en el río. ¡Gracias! 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 ¡Mira que bonito! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!